La sexy actriz deleitó a sus fans de la mejor manera Araceli Arámbula foto, J.C. Olivera, Getty Images Araceli Arámbula es una de las actrices más sensuales del mundo de las telenovelas. La famosa ha venido deleitando a todos sus seguidores en Instagram con diminutos bikinis que muestran el gran físico que tiene. La que fuera protagonista de La Doña volvió a encender las redes cuando publicó una foto desde Acapulco disfrutando de la piscina frente al mar. Amo los viernes y más este. Felices fiestas, escribió la actriz. En la imagen aparece Arámbula de espaldas y no se le ve su rostro. Sus fans no tardaron en reaccionar a la atrevida foto. Estás bellísima mi amor, escribió un fan. Se ve hermoso ese panorama, otro fan comentó. Yo amo su trasero, un atrevido seguidor apuntó. Qué lindo ver a Araceli Arámbula tranquila, plena, llena de felicidad, rodeada de los seres que más ama. Cuántas bendiciones en este año que casi termina. Yo tan feliz, por usted también se pudo leer entre los comentarios. Adiós.